Es tal vez de los juguetes más sencillos y más característicos de nuestro país y un juguete tan mágico que es capaz de quitarnos todas las preocupaciones, todas las dudas y temores que tenemos, nada más con girar. Es tal vez por eso que el reilete es la figura, es el estandarte con el que coronamos este festival y coincide también con una composición de esta agrupación llamada igual el reilete que quisimos también poner como el himno de este festival Unidos en el Arte. Entonces vamos a ver si podemos unirnos en el arte todos, con el canto, con las palmas, con la alegría, ya que un festival es una fiesta y vamos a disfrutar de esta fiesta como se debe. Todos nosotros somos los festejados el día de hoy, somos los celebrados. Y dice ¡Gracias! 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 ¡Venga, todos con la! ¡No se olviden! ¡Venga, unidos! ¡Venga, todos con la! Y ahora, vamos a...